hola a todos bienvenidos a mi canal mi nombre es francisco y bienvenidos a esta lección número 19 del curso de inglés desde cero y espero que les ha ido muy muy bien en los resultados de la lección número 18 y espero que ya lo hayan verificado si no pues acá en la descripción ya saben que están bueno muchachos hoy tenemos otro ejercicio de escucha que bueno que les gustó el anterior y espero que hoy lo hagan muy muy bien entonces van a estar enfocados en lo siguiente les voy a comentar algo el ejercicio escucha tiene tres velocidades entonces van a encontrar y una fine speed one speed two and speed three entonces la número uno es la velocidad uno va a ser normal la otra va a ser slow más más lenta y la otra es más más lenta entonces son slower para tener tres velocidades para que ya tú definas cuál cuál les recomiendo pacho pues no sé depende de ustedes para mí sería ideal que pudieran escuchar en la número uno pero en el vídeo anterior me dijeron que había que estaba un poco rápido entonces aquí se los pongo a unas velocidades diferentes para que puedan identificar entonces qué van a encontrar van a descargar la guía de acá en la descripción y van a poder empezar como a describirlo o si quiere también en pantalla que se los voy a dejar para que lo puedan realizar que van a buscar o que van a escuchar o solamente van a completar con los adverbios que faltan sólo faltan adverbios en ese ejercicio de escucha te vas a encontrar el texto te van a ir diciendo algo y en la linea citas en rojo vas a ir mirando que cuál es el adverbio que va allí entonces para que lo hagas muy bien correcto y ya para la elección número 20 estaremos verificando los resultados descargue también esta guía porque aparte de este ejercicio escucha tiene algunas preguntas relacionadas sobre ese texto que está allí entonces bueno espero que les va muy bien ya casi está terminando esta segunda parte de la de estas otras 10 elecciones para ir a la prueba entonces después de la lección número 20 tendremos nuestra prueba así que preparados muchachos porque ya casi no somos principiantes ya estamos mejorando entonces les deseo muchos éxitos y acá los dejo con este ejercicio escucha bye bye good morning my name is adam i do many activities during the week on monday i usually wake up at 7 a.m. i have breakfast with my family and i go to work sometimes on tuesday i go to play soccer with my friends we normally play at 5 p.m. i have a friend her name is kelly she never plays soccer but she plays tennis very often on wednesday i don't have breakfast with my family because i normally go to my office at 6 a.m. i seldom have breakfast with my family that day on thursday i frequently go to the movies with my family we generally go to my office at 6 a.m. i seldom have breakfast with my family that day i generally don't eat in the house my children always eat hot dogs on friday i hardly ever work my wife and i always have breakfast and lunch together and at night we always drink some wine and listen to good music this is what i do from monday to friday good morning my name is adam i do many activities during the week on monday i usually wake up at 7 a.m. i have breakfast with my family and i go to work sometimes on tuesday i go to play soccer with my friends we normally play at 5 p.m. i have a friend her name is kelly she never plays soccer but she plays tennis very often on wednesday i don't have breakfast with my family because i normally go to my office at 6 a.m. i seldom have breakfast with my family that day on thursday i frequently go to the movies with my family we generally don't eat in the house my children always eat hot dogs on friday i hardly ever work my wife and i always have breakfast and lunch together and at night we always drink some wine and listen to good music this is what i do from monday to friday good morning my name is adam i do many activities during the week on monday i usually wake up at 7 a.m. i have breakfast with my family and i go to work sometimes on tuesday i go to play soccer with my friends we normally play at 5 p.m. i have a friend her name is kelly she never plays soccer but she plays tennis very often on wednesday i don't have breakfast with my family because i normally go to my office at 6 a.m. i seldom have breakfast with my family that day on thursday i frequently go to the movies with my family we generally don't eat in the house my children always eat hot dogs on friday i hardly ever work my wife and i always have breakfast and lunch together and at night we always drink some wine and listen to good music this is what i do from monday to friday i justlin', if you want to say yeah i feel like a little bit different yeah yeah Gracias.